La noticia que acabamos de escuchar ahora, el que estaba en el INE, que ya es preferible olvidar, esta desfachatez, se va a la UNAM, pobre UNAM, me habla mi alma mater, no, 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 bueno, pero eso pasa. Pero luego, irse de comentarista con Orede Mola, imagínense cuánta gente engañada, defendiéndolos, porque el INE no se toca. Precisamente ellos, independientes, árbitros, con Orede, o sea, es una involución, porque si hubiese regresado como estaba antes de comentarista de Carmen Aristegui, pues a lo mejor no, 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 no era tan grotesco. Pero eso fue lo que defendieron, marcharon por esto. Vinieron al Zócalo por esto. En esencia, ¿qué les va a importar la democracia? ¿Qué les va a importar el INE? No, 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 es esto. Es una decadencia. No cabe duda que tenía razón el presidente Juárez. El triunfo de la reacción es moralmente imposible, porque esto es un acto de deshonestidad, como se le vea. Solo faltó que se fuera de presidente de la organización de Claudio X. González, que debe de estar ahí también como asesor, pero puede ser que honoraria.